A la tierra que me vio nacer, le brindo un homenaje Azucre, la capital de mi patria boliviana Por tus aires coloniales, novia sudamericana Eres cuna de la libertad, ciudad de los cuatro nombres En tu vientre se gestó nuestro grito libertario Por valientes ignorados, un veinticinco de mayo Ya no quiero que te olviden, ya no quiero que te ultrajen Hasta de que otra se crea lo que por ley siempre fuiste Levantemos nuestras manos, capitalinos hermanos